¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer este budín marmolado sin manteca con aceite, así que les va a resultar muy húmedo, super esponjoso y sobre todo fácil y económico, porque tiene pocos ingredientes que ya se los paso y empezamos a prepararlo. 250 gramos de harina leudante o la misma cantidad de harina común con 2 cucharaditas de polvo para hornear, 250 gramos de azúcar, 3 cucharadas de cacao amargo, 3 huevos, 100 ml de leche, 100 ml de aceite neutro y esencia de vainilla. Vamos a empezar poniendo en un bowl el aceite junto con el azúcar y vamos a batir, yo en este caso estoy usando un batidor de mano pero también lo pueden hacer a máquina hasta que el azúcar quede bien humedecida con el aceite. Agregamos los huevos de a uno y batimos después de cada adición. Vamos a sumar 2 cucharaditas de esencia de vainilla y ahora vamos a incorporar la harina que ya está cernida junto con la leche de marina intercalada en 2 o 3 veces. Una vez que logramos esta masa bien lisita vamos a poner un cuarto de ella en un bowl y le vamos a agregar las 3 cucharadas de cacao amargo, vamos a batir un poquito y ya tenemos la mezcla de chocolate. Para hornear este budín pueden usar el molde que ustedes tengan, yo en este caso tengo uno de silicona, lo voy a enmantecar y enharinar. Le voy a agregar la mitad de la masa de vainilla, voy a acomodar con una espátula para que quede lo más nivelada posible y le voy a sumar toda la mezcla de chocolate por encima. Para terminar voy a agregar la última parte de masa de vainilla teniendo en cuenta que tengo que cubrir entre la mitad y las 3 cuartas partes del molde porque este budín marmolado va a subir en el horno por el leudante. Para que se haga un lindo marmolado voy a pasar un cuchillo por todo el budín en forma de zig zag. Y ahora lo vamos a llevar a cocinar a un horno precalentado, medio, entre 160-180 grados. El tema es no arrebatarlo hasta que nos quede así, bien doradito, meten un palito o un cuchillo, sale seco, quiere decir que ya está listo. Una vez frío lo vamos a desmoldar. Y ya está listo para servir, así solo o con un poquito de azúcar impalpable que siempre levanta los budines. Acá les voy a cortar una porción para que vean lo esponjoso y lo húmedo que quedó. Como se habrán dado cuenta es una receta súper fácil, la verdad que queda riquísimo, así que espero lo puedan hacer. Si les gustó este video, como les digo siempre, ojalá me apoyen dejándome un like, compartiéndolo y si quieren también se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau!